¿Qué amoso que haces aquí, aquí tan cerca de mí? Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Surpréndeme una vez más, no me conformo Señor Eres todo lo que anhelo, me quiero vivir para ti Surpréndeme estar hoy aquí, junto a ti, mi Jesús Cantáselo con nosotros Hoy, yo soy un altar Donde puede morar Por tu dulce presencia Ven, toma todo de mí Que sea frío de mí Abracarte Yo quiero Tú lleno Señor Reser Señor Señor Que van a despedir Levanta la adonación delante de ti Construye un altar de adonación para medirnos de lo mejor Vamos a cerrar los puntos Yo soy que estás aquí, aquí tan cerca de mí, eres todo lo que quiero Me desespero por ti, me desespero por ti Estoy teniendo ni una vez más, no hay confianza Señor, eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Y déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Díselo con fuerza Hoy, yo soy un altar, donde puedo hablar, con tu dulce presencia Díselo Hoy, yo soy un altar, donde puedo hablar, con tu dulce presencia Toma todo de mí, que sea digno para ti, que sea digno de ti Y agradarte, agradarte, yo quiero Solo queremos agradarte Señor